que volvimos aquí estamos estrenamos tercer bloque y último en esta edición de la tertulia de canal 10 televisión si nos ven en el estreno en esta noche de jueves 11 del 11 del 2021 con nosotros lázaro león del partido socialista en canarias saida y madre mía te mezclé el nombre de mescle cori y saida es por la cercanía ideológica bueno a ver saida gonzález portavoz del partido popular en el camino instalar de tenerife y la consejera de coalición canaria pnc en el cabildo cori corillanes bueno muchas gracias a los tres me está encantando todo lo que estamos hablando hoy porque al final de lo que hablamos hoy son los retos que tiene esta isla para los próximos años y eso te arrepentía decírmelo cuando cuando te cabrees conmigo bueno si yo me cabreo es que en el fondo te estimo si no no me cabreo y paso de ti bueno estábamos con lo de fonsalía el entorno natural ahí tenemos un problemita que lo vamos a dejar vale el problemita que para siguientes programas que depuración de aguas ahí hay un lío en la isla baja con lo de la depuración natural sino que bueno la población dice que si el cabildo dice que no a través del consejo insular de aguas no y ahora parece que hay otro posicionamiento también de los gobernantes locales etcétera bueno al final se ha hecho una suerte de consulta popular y los vecinos y vecinas de la isla baja lo que dicen es depuración natural que por la zona es estupendo la depuración intensiva pues en otras zonas de la isla con mucha más población pero bueno ese asunto que se nos queda que se nos queda en el aire nosotros habíamos preparado más como por ejemplo está buscando con picante sino porque estaba viendo aquí tres aumentan los contagios pues si en las últimas semanas ya les decimos nosotros que los datos dicen que aumentan aunque por el efecto de la vacunación vemos que tenemos de momento unas 25 plazas de usis ocupadas en el archipiélago por esto de la cob y 19 una cifra que está por personas que no están vacunadas por personas que no están vacunadas que la gran mayoría si habrá algún caso pero sí verdad todo esto a veces el pp dice cosas coherentes bueno pues esto lo dejamos ahí estamos muy pendientes de ver cómo cómo va evolucionando esto aunque bueno nosotros nos da tranquilidad que es la cifra bueno nos da tranquilidad que lo lamentamos por esas 25 personas que tienen que estar en una unidad de cuidados intensivos no pero bueno esa cifra está muy lejos de lo que estábamos contando en los últimos meses verdad bueno esto al final tendremos que aprender a convivir con con esto ya nos han anunciado que hay una pastillita maravillosa mágica que en breve en breve estará con 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 disponible para todos que si te contagias y estás en una situación grave con con el cobi la pastillita hace que el cobi desaparezca te lo mata no deja que se vuelva a reproducir y tú y tú te recuperas no que claro es que las cosas de palacio van despacio no podíamos a los tres meses de pandemia tener todos todos esos medicamentos bueno pues se me queda eso pero yo quiero que hablemos un poquito de las infraestructuras es que esto es un tema bueno estábamos hablando de infraestructuras verdad el entorno natural y todo esto a ver escuchábamos a los representantes empresariales representantes hoteleros muchos partidos políticos etcétera terminal del reina sofía ya la terminal del aeropuerto una construcción de la nueva terminal ya construcción de la nueva terminal ya vienen por aquí representantes de aena del gobierno de españa esas voces de repente se caña nos anuncian que a partir del 2026 se empezará a tomar en cuenta realizar un proyecto para para esta terminal de del aeropuerto pero esta semana nos cuentan que no que se comienzan las obras en el 2026 nos estamos chiflando fiabilidad desde de esto nos llama mucho la atención también el posicionamiento de la patronal y hotelera y de los empresarios del sur que de repente dieron por bueno que se dijeran que el 2026 se empezaba a proyectar la necesidad no era no era perentoria no era no era para allá no era para ayer venga cori vamos contigo es tener a bloque tú vale bueno yo creo que esto es evidente es una pérdida para tenerife entra con los competidores a nivel turístico y que bueno que yo creo que tanto el cabildo de tenerife partido socialista no ponen valor no tiene que apostar para que este proyecto salga y es verdad que cuando nosotros lo sacamos lo llevamos al al cabildo era porque en un principio no estaba contemplada para meterlo en el dora 20 20 no 22 26 exacto vale y claro después de no venir no sé cuánto para arriba y para abajo pues si se contempla pero es triste en la noticia saber que sería para el 2026 porque ya perderíamos muchísimo tiempo yo creo que con la situación que tiene canarias a nivel general desde la posición la fragilidad la situación que nos ha dejado la pandemia creo que necesitamos más que nunca un gobierno en el cabildo que impulse estos temas y que esté pendiente para exigir y tan difícil sería o sea vamos a ver tenemos una terminal del año 78 que el otro día yo encontraba imágenes de archivo de la inauguración no al lado tenemos hace una década construida otra terminal mal construida porque no está conectada tan difíciles tenemos que esperar tanto tiempo 4 o 5 años para conectar esos dos edificios y que sean operativos conectados y la obra que se está acabando ahora es esa la que se está acabando ahora claro que nos liamos todo hay una ampliación de otra pista si no me equivoqué en los dos mil veintiséis no 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 lo de la terminal no o sea que nos vamos a cargar estas dos que tenemos para hacer una nueva en el dos mil veintiséis es que claro como traducimos todo esto la traducción es todavía ni siquiera tenemos el proyecto de cómo lo que estabas diciendo ahora bien vamos vamos a empezar desde el principio teníamos la terminal vieja se construyó un edificio anexio que no estaba conectado a en ha invertido una cantidad de dinero para conectar esos dos edificios que es la obra que acaba de finalizar valen entonces eso estaba en el dora pasado así que yo ya me callo con eso eso ya está todo unido otra cosa que sea operativo no pero yo no estaba no sé cómo habrá quedado unido una cosa con la otra pero vamos que al final no dejan de ser tres edificios distintos cada uno de su época entonces aquello tiene que ser como igual será material de estudio arquitectónico desde hace desde hace mucho tiempo el cabildo incluso cuando se empezó a proyectar ese edificio que ahora acaba de finalizar que unía las dos las dos estructuras siempre buscaba que aena invirtiera en toda una terminal es decir que se hiciera una terminal nueva adecuada al índice de turistas que recibe nuestra y que es de los mayores de españa efectivamente bien entonces qué es lo que pasa bueno pues se ha estado pasareando en este último dora y en este último dora lo que venía presupuestado era una cantidad x para empezar a hacer el proyecto el proyecto de lo que va a ser la nueva terminal bien entonces volvemos a lo mismo de cómo se tergiversa la verdad para decirle a la gente que va a ser ya es decir el trabajo de que tenía que estar metido el dinero suficiente para pedir para encargar un proyecto que va a ser muy caro para establecer cómo se va a arreglar esa esa terminal pues lo que vino la desvinieron desde madrid para decir no bueno nosotros aseguramos que debe haber del dinero necesario para el proyecto es decir no se sabe si el dinero necesario para el proyecto está o no está el hecho está que han dado la patada para adelante del proyecto hasta el 2026 va a haber proyecto nos han dicho vamos a prever tener el dinero para hacer el proyecto en el 26 en el 26 bueno ahora la cerrolla está yo discrepo con eso es verdad que el proyecto existe lo que no existe es el dinero para ejecutar el proyecto que es fácil la gente que quiera saida no me va a hacer caso ni me vení va a coincidir conmigo la gente que vea la intervención de llano franking donde dice el proyecto existe en lo que no hay dinero en el parlamento sí exacto entonces dicen que es verdad lo del 2026 eso es cierto empezar las obras el proyecto existe lo que no hay dinero para hacer el proyecto vale y en lo que está apurando es que sean antes del 2025 o el periodo 2024 2025 que se inicien las obras porque la luz sería el 2026 para adelante y es verdad que lo que hay es un concepto una no lo que hay un concepto una idea de cómo debería ser la terminal pero el proyecto como tal proyecto redactado está no está redactado si está bueno chicos porque tú lo digas porque o sea porque tú lo digas porque cuando vino cuando vino la de aena aquí en la directora dijo que no que lo que va a haber es el dinero para poder establecer el proyecto que necesita hacer meter en el dora el dinero es para el proyecto porque es como decir no el tema de la de exigir que sea no que se apure hasta 2016 sino que se adelante para poder tener los resultados cuando yo me refería a otros territorios competidores porque es que nos vamos a quedar vamos mucho más atrás atendiendo lo que la explicación del proyecto del tema es una cuestión de integración actualización renovación mejorar quiero decir no vamos a hacer una un edificio nuevo no vale es que yo me estaba chiflando ya digo a ver estamos conectando dos edificios y ahora de repente vamos estamos pensando en que hacemos un edificio nuevo no 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 es reformar lo que tenemos para convertirlo en uno pero de alguna manera adecuarse al siglo que vivimos si no y vamos chiquito destino que hacemos seguimos el rollo setentero está muy bien pero tampoco tanto en la pauta el procedimiento del siguiente ahora tiene que haber dinero en el dólar para poder pedir encargar ese proyecto ese macro proyecto y ese dinero está ya reservado en el dólar es había una parte que era insuficiente entonces lo que vino aquí la de madrid y vino para decir que sí que es bueno que se va a tener entonces habrá que hacer ese proyecto se tendrá que aprobar y en el siguiente dólar es cuando ya en su caso si todo va bien se puede hacer lo que nosotros se llevó a pleno del cabildo había un dinero no no vamos a que yo no llega y lo que se pidió fue aunar los esfuerzos para adelantar y demás entonces entendemos que sí que por muchas visitas que se hagan las promesas no no llegan porque al final no no me digas en el 2026 cuando entonces ya se acaba el dorado para entrar en el siguiente financiación entonces tardaríamos muchísimos años que se nos iría hasta el 2036 bueno la verdad que no lo sé porque luego después es todo ejecutar todo esto partiendo la premisa que en este dólar haya el dinero sea se haga toda la contratación para hacer el proyecto y se entregue el proyecto se ha aprobado y ya se puede hacer todo el proyecto de contratación para luego licitarlo sólo una cosa es complicado el tema de sacar el proyecto gestionarlo ejecutar o sea eso lleva sus plazos y sus tiempos lo único que nosotros estábamos diciendo es que se tuviera la firmeza para poder exigir y que en vez de hacer el proyecto en el 2026 se hicieran o sea todo lo que se pueda adelantar madre mía estamos a punto de acabar el 2021 estamos hablando de 2026 vamos a ver cómo llegamos al 2030 que ha habido una inversión de 116 millones de euros en el reino sofía yo sé que claro para conectar esos dos edificios yo sé que siempre nos miramos todos en general cada uno su municipio incluso el presidente de lo que sea nos miramos el ombligo pero ojo que el estado es el estado y el estado tiene más inversiones que tenerife no estoy diciendo con esto que tenemos en america porque si no ya van a empezar lo que estoy diciendo es que todo el patito feo durante muchas cosas bueno salvo lo de carreteras que tanto el pp y el psoe ahí se intentaron descubrir mirar yo sobre lo de carreteras voy a decir una cosa voy a empezar a cobrar el tiempo escucha escucha lázaro voy a empezar a presentar facturas que uno es autónomo del tiempo que uno tarda cada día y pierde de su vida quien me paga a mí el tiempo de mi vida estar todos los días cinco horas en la carretera es que tiene un coche que te ha votado a dos por tres la culpa es tuya no no es porque estoy parado en una cola morícita morícita oye el más ecológico que mantener un coche de 20 años me dirás tú eso eso contamina el más ecológico que no porque se le ha dado toda la vida útil que había que darle gasolina al asunto gasolina pero sabiendo que se volván a votar más humo que un barco vapor bueno hay que ver alguna berlingo por ahí bueno si yo tuviera un tren para venirme de acentejo al sur todos los días me vengo si tuviera un drone que pudiera conmigo pues también vale pero tenemos 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 un problemita con lo de la movilidad en esta isla de tenerife no puede ser que desde las 6 de la mañana todo el norte el área metropolitana y medio sur estén colapsados eso se arregla cuando se termine la obra de la niña insula pensé que me ibas a decir cuando quitemos a riaga no es una bromita a riaga el pobre y hace dos años que está gobernando en la niña insula viene de muchos años él iba a solucionar todos los problemas del mundo y al final no acaba yo sé que usted tiene una esquina porque tiene una esquina riaga a ver si te lo vas a comer de compañero no probablemente hoy es hay que dicen que se va para el pp muy fuerte pero independientemente igual el peso eso lo llevas yo te contesto se acaba en el pp a ver que te contestaré cuando acabe y en veces pero vamos con las frutas para una cosa y no son los que se cambian de los compañeros cabello viene del pp y luz reverón viene de coalición canal escúchame y en tu municipio la izquierda escúchame y en tu municipio que le pasa a la izquierda están peleándose o qué les pasa bueno hemos tenido una división ustedes iban a ir juntos con alguien yo contesto tú sabes que yo contesto todas las preguntas que se me hagan a veces me meten algunos embolados pero con él yo también pero la izquierda de por sí por ser tan demócrata dentro orgánicamente y demás existen las decisiones de los partidos bueno no les gusta ver esos resultados y eso a mí que yo llevo 20 años 20 años no yo del 2004 en el psoe y he perdido muchas asambleas pero me he mantenido hay otros que pierden asambleas y se van quienes con eso no quiero decir que es la izquierda en la izquierda 142 años en este país y seguirá siendo con eso no quiero decir que javi sierra no haya sabido perder alternativa que vamos a que hubo un momento delicado dentro el peso de una tensión muy grande dentro del peso y se fue y venciste tú no yo no me presentaba nada yo yo era yo yo solo apoyaba a juan miguel martín salsa lo que quiero contestar además para dejar a la gente tranquila está dispuesto a una unión electoral y así lo ha hecho lo ha hecho lo ha transmitido a las otras fuerzas políticas que están por la izquierda donde el partido si éstas no va a tener ningún problema y les están haciendo caso las otras fuerzas bueno al día de hoy no pero que las negociaciones son digamos que son bastante complejas pero que quede claro partido socialista rico está dispuesto a una unión electoral técnico y sólo con la izquierda hombre no vamos a ir con el pp hombre ya a pesar de que las relaciones son buenas pero que ya fueron ustedes una coalición electoral un pacto con el pp yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo que yo prefiero para estar con el pp es que isabel es maravillosa bueno isabel garcía es la persona que el pueblo de icodolomino le ha sido injusta durante muchos años porque isabel garcía se merecía ser alcaldesa este pueblo y te lo está diciendo un socialista peligroso y de izquierda agüita a ver nuestra gente trabaja bueno tampoco te venga arriba que también tienes cáncamos a mí me quedaban dos minutos y se los ha comido a lázaro y en la caja no vamos espérate que estaba corri con sus frutas el aguacate no era para el pp eso era porque yo estaba porque a mí me habían llegado hoy en la izquierda en icod de los vinos uy que se me salta aquí tenemos el director no sabes quién sabes quién estaba sonando la consejera de madre no usted debe la información la consejera de asuntos sociales del gobierno de canarias no es mi buena chica pero no me estaba llamando es que se me estaba saliendo saltando un vídeo a ver si se va a saltar otro vídeo no yo no te ha cuidado eso no va en este modo a mí no hay nada para esa y otra un móvil si puede ser medio pitonizo porque mi cáscara de plátano va para noemí santana en las casualidades y porque le da una cáscara a ver si se resbala noemí bueno porque resulta que en el parlamento ella dice que el aumento de las solicitudes de la de las ayudas de inserción es porque la gente confía en el gobierno de izquierda y yo le digo digo vamos a ver si hay mayor aumento de solicitudes de ayudas es porque hay más pobreza en canarias por eso debe de tener la cáscara de plátano la manilla completa y todo el arsenal de plátanos posible porque hay que modificar la realidad para poder tener el valor de decir esto viene siendo más o menos cuando se decía que los jóvenes emigran porque querían emprender más o menos la situación de españa que hablen a nuestros jóvenes en el centro de europa como lo pasan y si el cine español de los 60 tiene todavía cosas que decir sobre querían ser emprendedores no que estaban pasando una miseria en españa con un gobierno de recorte tras recorte claro del recorte que ustedes provocaron la miseria y se ha demostrado que las crisis se pueden gobernar de dos maneras y la de san que se está gobernando hasta que te estalla todo el dinero y te largas la afiliación a la seguridad social ahí la tiene pero si los datos son los datos no me lo invento que falta el aguacate de Cori vamos dale Cori se lo quiero dar a la solidaridad del pueblo canario con la palma con el tema del volcán exacto que además no sabemos no sabemos cuándo va a acabar todo esto y este fin de semana estábamos todos muy pendientes de la borrasca que tenemos encima porque si llueve todas esas cenizas esas toneladas de cenizos se convierten en hormigón como el que usaban los romanos para construir los puertos verdad y tenemos un problema ahí con eso Cori muchas gracias por tu cesta venga lazarillo dame las tuyas y la que le das una opción va al pp pero va al pp por dejar el logotipo una foto de alguien mira han dicho ayer ha salido una noticia del portavoz de voz en en murcia diciendo que van a matar y a penalizar a todo aquel que utilice el lenguaje inclusivo en la comunidad de murcia y el partido popular lo ha apoyado les de box el problema es que este es el problema no es votarle al pp sino que el pp se debe arrastrar por vos que es la extrema derecha pero escucha que sólo hay que escuchar se nos está yendo un poco la pinza con lo del lenguaje también y tal y no hay fórmulas en el castellano cuando estamos fuera del agua con el tema yo a veces a veces me pongo a reflexionar pero luego de asociaciones ves temas que le llegan a la gente con el tema inclusivo y cuidado que también hay alcaldes que de todos lados que para darle porque no saben ni decirlo o sea lo del lenguaje inclusivo que no voy a entrar en el polémico si no vamos aquí a darle pero bueno y de luego el aguacate de oro en general cáscara de plata repite el agua a todos los palmeros que sé que su situación es complicada y espero que por lo menos el volcán se pare está claro que es un tema natural y que eso es inevitable y menos en estas islas o en esta tierra pero de luego todo el apoyo del mundo y a los animales que me parece muy bien y lo voy a decir voy a ser políticamente incorrecto los que hayan ido a rescatar los animales de no ellos hayan sacado de allí yo lo hubiese hecho poniéndose y es una irresponsabilidad por mi parte pero lo hubiese hecho porque los animalitos allí yo cada día que subía cada vez que lo veía en la tele me ponían de esa que tú eres del equipo a sí hombre que habría hecho el equipo a lo mejor morir quemado pero vamos a ver solo yo sé que ya di el turno pero sí que es verdad que es una cosa que para que la charla lo diga que no sólo estoy de acuerdo estamos de acuerdo con la cárcara sí que pero es que no lo tengo que decir que cuando uno habla con los las les el tema del les son de aquellas personas que no se consideran ni hombres ni mujeres a aquellos no binarios yo creo que hay que ponerlo en valor lo que pasa que se hace mucha mucha habrá que aprender y hay fórmulas también neutras exacto en nuestro lenguaje que mira para eso los canarios somos universales hasta para eso nosotros decimos ustedes verdad y ahí en ustedes para todo incluido no no nos volvemos locos con las los leslis los luz ustedes así es como ustedes hacen que se ven cuando ustedes hacen que se ven cuando los llanes yo con que somos llanes es verdad ahora me cuadra todo ahora me cuadra tu línea esa y la del director con ahora más la entrevista y nos estás diciendo que este es un canal de un bueno te puedo agradecer que yo vi el programa y con año ahora me digo santo está enamorado si es que santo es muy amigo mi director es muy amigo de año ahora más de toda la vida vamos lo que me pasa a mí con yolanda díaz a mí no la conozco pero se llama a mí se suelta con nuestro director y habla hasta de las recetas de cocina y todo que se manda y eso es humanizar el rostro político de de a quien tenemos enfrente lázaro a ti te hacemos un programita yo hablo con sandro para que te subimos el nivel conservador mi padre nos diría aflojense ayer que se asfixian pero yo creo que a lássaro sólo le gustaría un programa donde todos los entrevistados fueron socialistas de su rama de su rama democrática mira no te interrumpí no te voy a poner en valor a mí me encantaría todas las tertulias que yo voy que esté saida rorri oye no le des ideas a la competencia porque les voy a empezar a cobrar yo el servicio de la buena y nos damos estopa pero no pero no saluda al día ya no me ha escupido fuera yo tampoco pero no saluda escúchame en canal 10 que se las den a la gente bueno vamos con las frutitas a irla en septiembre juzú juzú ay mi madre es que yo estoy hoy es jueves pero para mí es domingo y lázaro cuando viene la sala te deslocas los socialistas me alteran pero bueno en qué sentido guardo en todo me remueven todo hombre hombre ya y yo me descentro saida perdón tus frutas mira vamos a coincidir en el aguacate hoy porque porque yo creo que se lo merece y todos con la palma y además con la situación que están viviendo nuevas coladas ha desaparecido la playa de los dirres exacto que lo veíamos estos días ayer estos días por lo tanto todo el trabajo que se está haciendo ahí no podemos cansar de cansarnos de valorarlo y de recordarlo y mi mi cascara va a ir justamente para don enrique arriaga porque resulta que la semana pasada pusimos de manifiesto que la carretera que habían construido por 2,4 millones que era una carretera de de ningún lado hacia ningún lado no está conectada ni con el circuito que no existe ni con la carretera que debería de llegar hasta ese punto hasta esa carretera nueva y esta semana en los costos ha ido casi 2,4 millones porque claro como a la empresa que le adjudicaron la obra porque supuestamente tenía una conexión a mitad de camino le dicen no la conexión que habíamos dicho desde el cabildo no nos gusta pero durante todo el tiempo de ejecución de la obra no le dieron una solución a la empresa por lo tanto ahora tenemos una carretera que no está conectado con la carretera principal que la carretera si está maravillosamente ejecutada pero maravillosamente ejecutada que el cabildo no recibe porque es el cabildo el que le ha incapacitado a la empresa de acabar la obra pero ahora esa empresa tiene una carretera en tierra de nadie con una falta de recepción del cabildo y el cabildo ha suspendido el contrato y esto que futuro tiene judicial hombre evidentemente la empresa tendrá que al final pedir daños y perjuicios porque eso es un hecho que no es imputable a la empresa bien madre 2,4 millones de euros más 30 de la carretera de fonsalina pero no saca una noticia a toda página a toda a toda página y sacan una una noticia en el periódico en uno de los periódicos de tirada insular en el diario de aviso como siempre donde parece que esa carretera está acabada que bueno que el circuito del motor que todavía no está ni licitado se lo llevamos nosotros no soy negocio y nos decían que sí que el circuito iba para adelante que va a estar preparado para la fórmula 1 y me consta porque me llega de cerca lo está gestionando una empresa pública a nivel regional si en la elaboración del proyecto y demás pero que vamos que no sale es que al fin al cabo ya estamos llegando prácticamente a ya hemos pasado la mitad del mandato y pero lo sorprendente es cómo venden una noticia que es humo humo total porque ni tenemos finalmente el proyecto de lo que se va a hacer porque ahora se está ajustando la nueva normativa para cumplir todos los requisitos de tal en la carretera maravillosa que no llega ni va hacia ningún lado ahí paralizada sin edil pero todo estupendo con el circuito del motor y digo pero en la cascara va porque cómo se le puede mentir a la gente es el encabronamiento y permítame el término que tiene la visión al motociclismo y al automovilismo en esta isla pero cuánto lleva con eso cuando llevamos 25 años oyendo hablar de esto pues ya está mira ya esto no se puede arreglar lo de 25 láser o vistes a héctor que hizo el señor doble no lo viste que hizo pues ala se acabó nos vamos muchas gracias a los tres espero verlos por aquí pronto vale o sea tan pronto como el jueves que viene mándenselo ahí es bueno que me queda a mí un poquito de autopromo escúchenme de lunes a viernes en sanadur radio tenerife en el despierta tenerife ahí alecamos de todo lo que sucede en la isla y además le ponemos temazos tum tum pa también están ellas ellos tres suelen es que yo meto a todo el mundo en la radio al peso de tenerife también si quieres láser o te hemos comido hoy yo te youtube yo he entrado contigo hasta que tenían las guerras con feliz roja muestra que de verdad que yo no sé qué te pasó no yo con feliz te voy muy bueno dile a tu partido que aquí no pasa nada que no lo comemos a nadie sí claro director de tu programa que se gaste la que se gaste la gasolina y vaya a santa cruz a reunirse ya ya hemos ido bueno nada que aquí tenemos hueco para ustedes siempre y para todos verdad muchas gracias a ustedes dos nos vemos prontito nada que se me acabó el tiempo ya que el despierto de tenerife que tenemos hay dios yo no sé si pueden lanzarme desde ahí un periódico sí porque claro me había olvidado que ya tenemos número nuevo en la calle número nuevo en la calle a ver cómo me lo lanzan pues lázaro pásame lo que no me puede tener que te lo han lanzado por los suelos exacto ya lo que uno escribe todo el mes para cuando a veces los reportes me dicen bueno esto lo voy a usar para el perro yo me cojo unos berrinches digo no pues lo que escribo yo no iba a ser malo ahora pero mira a ver que te hago una portada de negocio bueno hemos titulado este mes la factura de coalición porque hemos conocido de la existencia de dos sentencias que llegaban al ayuntamiento de arona cori lo siento es lo que hay que llegaban al ayuntamiento de arona bueno pues por la gestión de gobiernos anteriores en este municipio pero es que además recogemos caso nab entorno natural con lo de fonsalía ocio y negocio investiga novedades en el caso seminario que yo bueno en fin y se los vamos a contar todo y vamos y con lo que yo escuché hoy aquí en la tertulia ya tengo más hilitos de los que tiran que ustedes ignoran verdad y tenemos entre otras un estudio que dice de la felicidad de los canarios que en general estamos muy felices los canarios bueno yo no sé qué pastillita nos dan que se pase por aquí por el centro hípico y de ocio sanado siempre que quieran tenemos un restaurante estupendo y además pueden darle un paseo en caballo a los chiquillos por cinco euros la próxima semana estamos aquí próximos jueves si los burofaxes y mi director sandro pérgola me lo permiten vale que sean felices esa va a ser mi frase ahora ya para el final si los burofaxes y mi director me lo permiten bueno pero es que eso la reiteración en el mensaje es necesaria la tele no tanto en la radio mucho tú sabías eso lo acabo de emprender espero que lo conserven es más cuando tú redactas una noticia en la radio respondes al que datos nuevos datos redundantes jimínez los santos está caído en desgracia la audiencia la pierde todos los días pero yo no trabajo en el radio no yo te digo para que no te parezcas a él yo trabajo en sanado quieren un café sí sí bueno ahora nos vamos a tomar un café y regularizamos relaciones y tal a ver si se lo hace llegar al peso de tenerife no hombre no bueno que nada que se les quiero mucho que nos vemos aquí el próximo jueves eso sí don sandro pérgola mi director y los burrofaxes me lo permiten chao no 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 Gracias.